Saludos amigos de Betas Barcelona Bueno, muchos videos estoy grabando estos días Aprovechando este tiempo libre en casa Aprovechando, bueno, un tiempo de cuarentena a nivel nacional En donde, bueno, se nos pide que quedemos en casa por varios días Para lograr mitigar la reproducción del virus, coronavirus Y bueno, yo aprovechando acá desde el criadero Para hacer varias labores de limpieza, de reproducción Y bueno, estoy aprovechando en este tiempo para mostrarles Cómo yo reproduzco la artemia salina La artemia salina son unos microorganismos que se reproducen en agua salada Son como una especie de pulguita de agua, pero de agua salada Entonces fíjense, en este caso yo estoy utilizando un embudo Para colocar la artemia Que fue esta artemia que adquirí del amigo Rafael De acá de las horas Rafael es un veterinario que distribuye también productos de acuariofilia Reproduce peces Pero él tiende a irse hacia la línea de los colas de velo Y bueno, también nos vende esta artemia que está muy buena Es una artemia que se reproduce ya a las casi 36 horas Y tiene un gran porcentaje de eclosión Ok, voy a utilizar agua mineral Agua ya desplorada Y voy a utilizar un poco de sal Que les voy a estar mostrando Sal gruesa, sal marina gruesa No sé, bueno, estaré utilizando dos cucharadas de esta sal gruesa Fíjense Dos cucharadas que estaré colocando en el embudo Fíjense como cayó Miren, fíjense el grosor de esta sal Yo la utilizo para colocarla a los peces La utilizo para eclosionar artemia Y me ha dado muy buenos resultados ¿Cuándo tengo de agua? De agua tengo aproximadamente en ese recipiente como dos litros de agua Una botella de refresco o de gaseosa de dos litros de agua Entonces estaré colocando cucharada y media Cucharada y media porque es poca agua Entonces, bueno Acá se ve un poco la sal Y cómo va a estar cayendo Mientras la coloco Ok Ya, ella se coloca, cae al fondo Le doy unos pequeños golpecitos para que termine de caer Y bueno, ya tenemos Tenemos nuestra sal Perfecto Y entonces procederé a colocar la artemia Artemia salina ¿Cuánto voy a colocar? Voy a colocar aproximadamente Disculpen que hay tanto movimiento Lo que pasa es que me quedó un poquito de sal en el embudo Y estoy tratando de sacarla Y no quiero mover mucho esta mesa Porque tengo una puesta muy importante aquí Entonces no quiero que ocurra ningún problema Entonces lo que voy a hacer es que voy a devolver esa sal que me quedó A la bolsa Y me vengo nuevamente a mi botella Ahí está ¿Cuánto voy a colocar? Como no necesito mucha cantidad Estaré colocando una cucharada Solo una cucharada de artemia Fíjense, vamos a ver acá que me pego un poco de sol Lo que es la artemia salina Parece gránulos de De arena Arena de playa Esa cosa que ven atrás que parece un limpia Posetas Es un limpia posetas Yo lo utilizo para despegar la mugre de los En base de los vetas Y me da muy buenos resultados El cepillito Ok, entonces bueno Me vengo acá Coloco mi artemia En el embudo Una cucharadita Porque no necesito mucho No tengo muchas crías Ahora Y de esta artemia Nace muchísimo Ok Vamos a dar unos pequeños golpes aparte Sin mover mucho la mesa Porque Tengo las crías allí Ok, fíjense Se me había atascado un poquito Fue por un pedazo de sal Que me quedó allí En el embudo Y bueno No quería hacer la artemia Tuve que poner en pausa el video Y buscar un palito Para poder sacarla Aquí vaya agregando Mi artemia salina Que viene cayendo Ya listo Fíjense La artemia Como se mezcla Con el agua Ya no tenemos nada acá Y bueno Retiro el Embudo Chicos Muy importante Ya una vez que tenemos Nuestra artemia salina Necesitamos colocar A nuestro envase Algo muy importante Y eso es Oxígeno Y para Este caso Estaremos utilizando Esta piedra difusora Algo Antigua Usada Desgastada Les comento muchachos Que bueno Yo tengo Desde joven Aproximadamente No les voy a decir mi edad Pero tengo aproximadamente Unos 20 años En el mundo de la acuariofilia 25 años Y bueno He comprado muchas cosas Que he utilizado Más de una vez Recuerdo cuando Salía Del Colegio Me iba a la tienda De mascotas Con lo que me daban Para comer Y Gastaba todo Lo que me daban En peces Y llegaba Todos los días Con muchos peces A la casa Y mi mamá Se molestaba mucho Porque Agarraba pues El dinero De la comida De El colegio Para comprar peces Pero bueno Era lo que me gustaba Y así fui Siempre criando peces Ese sonido Que escuchan Algo desagradable Es de ese motor Creo que es Marca Elite No recuerdo bien Si es Elite Un Elite 802 Que debe tener Aproximadamente Unos 15 20 años Entonces Ya le hace falta Algo de mantenimiento Pero sin embargo Vean la fuerza Que tiene Para mover Pues la artemia Para oxigenar Nuestro recipiente Fíjense Como va quedando Lo coloco en el suelo Porque tengo muchas cosas Encima Del estante Y bueno Lo dejo allí Por varios días Aproximadamente A las 36 Horas Debemos tener ya Eclosión De artemia Entonces bueno Chicos A guardar Estas cosas Y Hasta aquí El video De hoy Les invito A suscribirse Darle like Compartirlo Con sus amigos Muy importante Y bueno Quiero mostrarles Antes de finalizar El video Una pequeña colección De Suculentas De mi esposa Que Reproduzo Pues acá En esta terraza Yo no sé mucho De la botánica No sé mucho De especies Lo que sí sé Es que son muy hermosas Allá tiene Algunas pequeñas Que ha sacado En esa ventana Tiene varios cactus Y bueno Yo soy Más de los betas Y los bonsai Tengo una mata Que tengo que hacer Mantenimiento Que está algo feita Y por acá Más reproducciones Fíjense Aquí tengo crías Acá tengo crías Y por allá abajo Tengo otras crías De peces betas Y bueno Siempre aprovechando Los espacios Tratando de De darle El mejor uso El mejor provecho Y bueno Fíjense Como tenemos Nuestras matas Acá En nuestra pequeña terraza Y este espacio Que era Un depósito Lo he convertido Poco a poco En nuestra acuario Entonces bueno Chicos Saludos Recuerden darle El like Me gusta Y compartirlo Con los amigos Que les guste Este mundo Del acuario Sin más Me despido Daniel Lozada De Betas Barcelona Hasta luego